Desde el 12 de octubre se encuentran vigentes las dos resoluciones que reconocen las veedurías ciudadanas, las cuales fueron previamente inscritas en la Personería Municipal y quienes tendrán a cargo velar porque se cumplan los derechos y deberes de cada ciudadano ante las diferentes entidades que tendrán la labor de vigilar. La Personería Municipal le manifiesta a todos los ciudadanos del Socorro por los medios de comunicación que a partir del 12 de octubre se emitieron las dos resoluciones para reconocer las veedurías ciudadanas que fueron inscritas ante la Personería Municipal. Una de las veedurías ciudadanas que es el Comité de Veedurías, que es coordinado por el señor Álvaro Sánchez, se reconoció por medio de la resolución número 54 del 12 de octubre y es por lo tanto que aquí quedaron registrados los ciudadanos que quieran colaborar con esa veeduría ciudadana, es decir, los ciudadanos que van a ser partícipes de la veeduría ciudadana y por medio de la resolución número 55 se reconoció una veeduría ciudadana para los entes descentralizados del municipio, es decir, Terminal de Transportes, Plaza de Mercado, Instituto de Cultura y el Instituto de Deportes por una iniciativa de ciudadanos que querían vigilar la gestión contra todos los recursos públicos que tienen dichos entes.